ANP pide desconocer orden de captura contra diputado Julio Borges el Parlamento venezolano, de mayoría opositora, pidió a la comunidad internacional desconocer la orden de captura contra el diputado opositor Julio Borges emitida por el máximo tribunal al vincularlo con un supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional declaró que la medida contra Borges, quien se encuentra en el exilio, es de naturaleza política y no debe ser reconocida por ningún tribunal extranjero, según un acuerdo aprobado este jueves. Además, el legislativo calificó de «desaparición forzada» la detención del parlamentario opositor Juan Requesens, acusado igualmente de participar en el complot, y exigió su «liberación inmediata». Maduro los vincula como planificadores del ataque con dos drones cargados de explosivos que supuestamente buscaba acabar con su vida el sábado pasado, durante un desfile militar en Caracas. El miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, acusado de servir a Maduro ordenó capturar a Borges por «homicidio intencional calificado en grado de frustración». La Corte también declaró procedente enjuiciar a Requesens, detenido por el Servicio de Inteligencia la noche del martes. Por el caso hay ocho capturados más. Poco después de las medidas del TSJ, la oficialista Asamblea Constituyente que rige el país con plenos poderes despojó el miércoles de su inmunidad parlamentaria a Borges y Requesens. Según la Constitución, tras solicitud del TSJ es el Parlamento el que puede retirar el fuero a los diputados, pero en Venezuela la constituyente desconocida por gran parte de la comunidad internacional asumió en la práctica las funciones del legislativo. Solo la Asamblea Nacional tiene competencia para allanar la inmunidad, añadieron los diputados opositores que el viernes marcharán hasta la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Caracas para entregar el acuerdo aprobado. Requesens y Borges no tienen nada que ver con esos hechos, mañana vamos a consignar ante la OEA el acuerdo, dijo la parlamentaria Delsa Solórzano. En la silla de Requesens en el hemiciclo, los diputados colocaron un cartel con la frase «desaparecido» y «o secuestrado» por el SEBIN, Servicio de Inteligencia. A la sesión asistieron los padres de Requesens, Paula Martínez y Gregorio Requesens, su hermana, la dirigente estudiantil Rafaela Requesens, con quien fue apresado inicialmente, así como diplomáticos de 20 países, entre ellos Estados Unidos, España, Colombia y Argentina. El vicepresidente del Parlamento, Alfonso Marquina, denunció que las autoridades no han permitido que los abogados o familiares se comuniquen con el diputado, están violando el derecho de todos los venezolanos. Hoy es el momento de la unión, no se puede permitir que ningún venezolano muera en manos del régimen, señaló en un airado discurso Rafaela Requesens. Me siento seguro, el fiscal general, Tarek William Saab, anunció el martes que el gobierno realiza gestiones para solicitar a Colombia y Estados Unidos la extradición de los vinculados con el caso. Borges, quien se exilió tras fracasar un diálogo con el gobierno en febrero, se hallaba el miércoles en Bogotá, donde asistió el martes a la posesión del presidente colombiano, Iván Duque, duro crítico de Maduro a quien tilda de «dictador». El exjefe legislativo declaró a la AFP que se siente «seguro en Colombia», me siento agradecido. El acto que sucedió no existe políticamente ni legalmente, indicó el legislador, refiriéndose al retiro de la inmunidad. Al mismo tiempo, negó la versión de Maduro sobre el complot. No hubo atentado, eso que inventó el gobierno, es «una bomba de humo que se crea para amenazar, reprimir», sostuvo. Maduro asegura que detrás del plan para matarlo está el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien al igual que gran parte de la comunidad internacional desconoció por «ilegítima» su reelección el pasado 20 de mayo. El martes, durante su discurso de posesión, Duque lanzó una advertencia velada al gobierno de Maduro. Sin mencionar directamente a su homólogo venezolano, aseguró que promoverá «la defensa de los valores democráticos» y el rechazo de «cualquier forma de dictadura en el continente americano». AFP-MF en diputado Julio Borges Política.